...verificó movimientos de cuentas, de las cuentas específicas de Lenín para otros usos, otras transferencias y que no habían sido devueltos los fondos. Eso es lo que verificó el Tribunal de Cuentas. Yo lo que le dije es que si Cutralco hace, retira fondos para obras, como lo estipuló el Tribunal Superior de Justicia de que era válido, y si usted dice que tiene papeles que usa para otra cosa, cosa que no lo podemos comprobar, en todo caso yo lo que le dije es que si hace eso, los números a fin de año le dan, hará los movimientos de cuentas necesarios para que los números le den. Eso es lo que yo le dije y eso es lo que dice el Tribunal de Cuentas. A mí no me consta, y no tenemos certificación, como usted dice, de que lo haga. Si lo hace, al menos es prolijo, cosa que no sucede en el municipio de Plaza Huínculo. Ahora, sería desprolijo si el ente ha entregado un fondo para el municipio de Cutralco que fuese un destino distinto a lo que está, como dije, en las normas, que son desarrollo productivo, o en el caso de la Municipalidad de Cutralco, desarrollo para obras, que como dije, el Tribunal Superior de Justicia le dijo, señor Moraña, usted no tiene razón, el dinero que se retira para obras es válido. Entonces, tenemos a los dos directores del ente, por Plaza Huínculo, para preguntarle si desde Cutralco no contestan lo que usted pretende. Tenemos dos directores a los que le podemos preguntar si efectivamente Cutralco sacó dinero distinto a lo que establecen las ordenanzas vigentes. El Tribunal de Cuentas, como usted sabe, y como lo hemos mencionado varias veces, lo que verifica es que los números digan, si sacaste para A, tiene que estar rendido para A. Lo que sucedió en el medio es un camino que no conocemos como posiblemente suceda en la misma administración, en todas las administraciones públicas. El proyecto de comunicación que consta de ocho artículos en forma general, afirmativo, en forma particular, afirmativo, queda sancionada con fuerza de comunicación de este Consejo.